Aquí va para, no me acuerdo quién era, el Capiru, creo que el Capiru, no, ni Marquisa, quién chica será. Pero bueno, para mi carrerito el tema de la salsa de los helados, aquí viene. Tú y yo somos una sola. Ahí viene tu tevita, este Carlito Linares. Ahí está para mi amiga Nereida. Tomasita. Ándale para Rico de New York. A Cris Salas. Dice por favor hágale saber a Luis que le mando mil besos. Atentamente Rebeca. Flores. Se un saludo y pronta resignación para la señora Ramiro Carrera de Sonido Carrusel. Que su hijo Jonathan se nos adelantó. Dios lo tenga en su santa gloria. Puedes poner el temita de... Recuerdos de la docente de orquesta. Puedes buscarlo, crucitos de Carlitos. Lo buscamos, lo ponemos, va. Y yo, saboreamos serena. Y está Alas. Somos un... El Toluco. Buenos días. Uno solo. Tú volverás. Porque sabes que yo por ti estaré esperando. Porque sabes que tú y yo somos uno solo. 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 Saboreamos el helado. Saboreamos el helado juntos. Somos uno. Uno solo. Uno solo. Tú volverás. Tú volverás. Porque sabes que yo por ti estaré esperando. Porque sabes que tú y yo somos uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Cada instante que me esté a tu lado, que no puedas controlar tu mente Aunque sigues pensando en mí, que no puedes vivir sin verme Tú y yo, saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú, volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Un saludo para mi chachita con esa rolita Bate de Mr. Kelly, va que va La chachita de Mr. Kelly Saboreamos el helado juntos Ya viene para su niño, como que es bueno estudiante Para Jonathan Tú y yo Saboreamos el helado juntos Salsa de los helados Tienes que darte cuenta que amor como este, hay uno solo Para mi carrelito, el famosísimo canguro El único canguro que escucha al Foris Otro cachito para mi carrelito, el canguro La salsa de los helados Para la chica de las tres setas, mamacita Uno solo Uno solo Uno solo El famosísimo canguro El único animal que escucha al Foris El canguro Porque sigues pensando en mí, no puedes vivir sin verme Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo 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 Volverás Un churro y más Es parte de Lupita La Traviesa Para Jorge Mix Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Tú y yo Saboreamos el helado juntos Cuando nuestros corazones están solitos Se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo Saboreamos el helado juntos Y tienes que darte cuenta Y esto para la vampirita que ya regresó en un descanso Tuvo break En su jale Solo Somos Tu un break y ya se metió con nosotros Gracias vampirita por eso te quiero Solo No te olviden mis Mis Somos uno Mis chupetones Saludos para el Pumita Somos uno Tú y yo Uno solo Somos uno Bueno pues ahí está para este Jorge Mix De parte de Lupita La Traviesa Que me dice Déjenme 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 la curo tantito De este Por Este ¿Cómo se llama? Ay Lupita No Lupita Sí Lupita La Traviesa Espérame tantito A ver Dice Me puede complacer Foris Me puede complacer Con El Mago Sin Magia Y yo le contesto Pues ya pídame otra Siempre me pide usted esa Dice Bueno Entonces ponga la que su pinche ganas